Luego de la pandemia y la inseguridad que se vive en Zacatecas, las peregrinaciones han regresado al poblado de Plateros, específicamente en el santuario, en el cual se dice que el mes de septiembre es el más bajo en la actividad de las peregrinaciones, sin embargo, la gente ha retomado esta fina y linda tradición. Bueno, hay meses muy buenos en los que la gente tiene una mayor participación aquí en nuestro santuario. Es el tiempo de vacaciones que los paisanos también aprovechan para visitar al santo niño, para pagar sus mandas. Y yo creo que una de las quejas muy generales de todas las personas es que el mes de septiembre siempre es flojito. Además, la gente queda muy gastada por los útiles escolares, por diferentes cosas que tienen que emprender también en su familia. Recuerdenos también que en el mes de septiembre, pues Zacatecas tiene la peregrinación en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Basílica, allá en México. Y eso, pues, ocasiona también que de pronto baje aquí nuestras peregrinaciones. Pero el fin de semana, gracias a Dios, las personas siguen asistiendo con mucha fe, con mucha devoción. Yo creo que ustedes se acaban de dar cuenta ahorita que van llegando, pues la asistencia de la misa no es como los fines de semana, pero seguimos teniendo peregrinos porque, pues seguimos sintiendo precisamente esa necesidad de orar, de acercarnos, de alcanzar nuestra conversión, de darle gracias al santo niño y de seguirle pidiendo, pues tantos y tantos favores que necesitamos en nuestra vida. ¿De qué estamos predominan más las peregrinaciones? Bueno, pues miren, ahora en el tiempo de vacaciones, ustedes saben que Río Florido es un lugar de mucho trabajo, de muchos jornaleros, y viene bastante gente en ese tiempo de Guerrero, de Oaxaca, y los fines de semana, pues, tenemos personas del Estado de México que organizan sus peregrinaciones también muy bonitas, con una buena asistencia. Y, bueno, pues podemos decir que de toda la República, porque esa fe y esa devoción al santo niño, pues, sigue vigente, sigue presente, y se sigue también extendiendo. Y en el tiempo de vacaciones, pues, los paisanos que se dejan venir a darle gracias al santo niño, en ese tiempo también, pues, este, podemos resaltar la presencia de peregrinos de Chihuahua, especialmente de Ciudad Juárez, y, bueno, pues, les digo, no podemos tener así un diagnóstico muy, muy bien, porque, este, la gente viene de toda nuestra nación. Gracias a Dios. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado, para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.